Gracias, presidente. Soy Marco Antonio Olvira del Canal México News World y del periódico Hidalgo News. Ayer, yo quisiera retomar un poquito rapidísimo lo que aconteció aquí ayer al final de la conferencia de prensa. Muchos señores y señoras representantes de medios de comunicación empezaron a gritar como verdaderos verduleros. Perdón por la gente. ¿Cómo? Empezaron a gritar compañeros y compañeras como verdaderos verduleros. Perdón por los compañeros que venden hortalizas. Pero yo no vi que sus jefes, López Dóriga, Denis Dresser, Carlos Marín, le hayan llamado al gobernador Alfaro para que diera una opinión sobre los hechos. Usted nunca se burló de los acontecimientos de ayer y que se vinieron suscitando en días anteriores. Pero aquí es muy importante retomar lo que dijo Porfirio Díaz en su momento. Perro con hueso no muerde ni ladra. Esa declaración fue fantástica. Y utilizando a alguien que verdaderamente representa hoy en día a la ultraderecha. Alguien que ellos mismos quieren retomar, querido Paco. Porfirio Díaz, perro que recibe hueso, no ladra y no muerde menos esta cabrón. ¿Qué opinas de esto, Paco? ¿Cuál fue tu reacción? Sé que como yo, que eres un periodista de carne y hueso, que corre sangre por sus venas. Cuando ves este tipo de campañas o este tipo de circunstancias, de inmediato a ti te llama la atención. No, me llama la atención y me provoca indignación. ¿Qué experimentaste tú, Paco? No, mira, Toño, la verdad es que cuando hablan de que la prensa es corrupta y tiene una campaña permanente de golpe contra el presidente, yo creo que nos quedamos cortos. Hay una campaña con una intención muy perversa, muy perversa, encabezada por Reforma. Mira, encabezada por Reforma, sí, es una campaña perversa que sigue, de una prensa que sigue montada en un movimiento permanente para descarrilar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de prensa, Reforma en este caso, y algunos otros que la retomaron, se están mofando de nosotros, se están mofando del sentido común, se están mofando. Ellos tienen, mira, yo lo digo con Reforma, miente abiertamente, es una campaña de golpeteo salvaje contra el presidente. Ellos tienen acceso a la mañanera, ellos tienen cámaras, pueden pedirlas, pueden pedir todo, pero no. Este es una campaña, mira, tú recuerdas yo cuando dijo Sergio Salmento, si no tenemos información se va a especular, se va a especular, lo que están haciendo no es especular, están mintiendo abiertamente, están especulando, están manipulando, están tergiversando, pero tienen una intención, es un grupo empresarial que tiene un proyecto político que nació en México, en la Ciudad de México como un proyecto político para posicionar al Grupo Monterrey, así que están mofándose de nosotros, están mofándose esa prensa que puede decir, Reforma puede decir, no recibí chayotes. No, es un proyecto político, es un proyecto político que tiene intencionalidad política y es un proyecto político de ultraderecha. Eso es Reforma. Yo no vi nunca publicar nada, no sé si lo viste tú, de la secta Nexium, ni vi nada publicado sobre la hija de los Junco, que está involucrada en esa secta, que queda, además de prostitución, tráfico sexual, nunca vi publicado nada de eso, ni de los columnistas. De tortura sexual, de torturar mujeres y hombres sexualmente, de marcar mujeres con fierros calientes como si se tratara de vacas, y que, pues acá en Estados Unidos sí alcanzó, querido Paco, justicia, ¿no? Aquí Keith Ranier está, pero sentenciado a cadena perpetua, el cabrón. Y ahí en México tenemos al dueño de ese periódico, bueno, el dueño de ese periódico es acá en Estados Unidos, para pronto, ¿no? Pero ahí en México, pues, no pasa nada, ¿no? Ya lo tenemos inventando cosas y haciendo vómitos de periodismo, como es la portada de hoy, ¿no? Un vómito de letras y se acabó. Sí, no, Toño, pero no solo eso. Te digo, es una intencionalidad clara, pura, de extrema derecha. Ese es el periodismo de extrema derecha, ese es el periodismo sectario, es el periodismo que está mintiendo, que está inventando, que está manipulando, que está tergiversando, pero eso es reforma, eso es reforma, y hay que tomarlo como tal, hay que entender que están tratando de jugar, no con nosotros, mira, porque nosotros lo analizamos, lo vemos porque somos periodistas, porque somos reporteros, porque somos analistas, lo vemos. Están mofándose de la gente que lo compra, que lo sigue, están mofándose de ellos, están burlándose del sentido común, de la gente de derecha, y mira, no de nosotros. Es una vergüenza. Ya, mira, no es una prensa vendida, alquilada, es una prensa política, militante, con una intencionalidad, así que, le están dando vuelo, tú recuerdas, seguramente lo viviste, cuando reporteábamos, decíamos, hay una nota, y si no había nota, inventabas, y decíamos, está volando, está volando. Pues estos tomaron el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sacaron las alas para volar, para inventar, y para mentir. Es una mentira abierta, es una manipulación, así que, pues, Toño, ¿qué podemos hacer eso? Denunciarlo, denunciarlo, indignarnos, indignarnos, porque si esto es lo que dice representar a la prensa mexicana, pues es indignante, es indignante, y es indignante que le tomen el pelo también a otros en el extranjero que llegan a ver sus páginas. Es verdaderamente una vergüenza lo que están haciendo, lo que, pero, pero, por otro lado, Toño, eso lo empezaron a hacer desde el día, desde el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó, ganó las elecciones en 2018, y hay que decirlo abiertamente, hoy se está convirtiendo, como hace mucho, en un periódico golpista, con personajes de derecha que se montaron supuestamente en el periodismo crítico, en el periodismo serio, para inventar, así que yo, la verdad, cuando veo eso, Toño, digo, no solo me indigno, sino que es verdaderamente lamentable que Reforma sea un representante de la prensa mexicana y que los juncos de la vega, que los juncos de la vega no nos digan, pues que nos digan que están montados en un proyecto político, que reconozcan que son golpistas, eso es lo que son, eso están manipulando, así que yo lo veo de esa forma, Toño. No, no, y se la vuelan, se la vuelan, como bien dices, querido Paco, de la forma más terrible estos sujetos, estos infames, creo que si hubiera sido otro tema, cualquier otro tema que no tenga que ver con el sufrimiento de una familia, pues pasaría como otra de las chistosadas en las que ha incurrido Reforma, pero aquí eso es lo que duele, que se hayan atrevido a publicar la foto de estos jóvenes de esa manera, un día y al día siguiente sigan con una campaña que está politizada y que nada tiene que ver con la denuncia o la búsqueda de justicia para estas familias. Y querido Paco, pues como siempre, ha sido un verdadero placer platicar contigo aquí en Sin Censura, quiero agradecerte de antemano que mañana estés tú al frente de estos espacios, ya lo voy a volver a usted, porque pues seguiré viajando yo por aquí y por allá, y te mando todo mi cariño, mi reconocimiento, agradecimiento, y te pido por favor que nos compartas nuestras redes sociales. Toño, bueno, por lo menos, por lo pronto, diviértetela, pásatela bien, tú y yo sabemos que después de tantas horas, tantos días frente al micrófono, se necesita un poco de descanso, disfruta tu familia, yo ya sabes, Toño, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos viendo el lunes, Toño, pásala bien, por favor. Ah, claro que sí, mi querido Paco, bueno, pasármela bien en el aeropuerto, que nada más es por el puro viaje, pero ahí con los chiquillos, te mando mi reconocimiento en cariño y que te vaya muy bien, ahí lo tiene usted al queridísimo escritor.